Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas Son las 10 de la noche con 20 minutos Nos encontramos en el auditorio de Cruz Sevilla Copacabana, La Paz, Bolivia En fecha 24 de mayo del 2014 Vamos a poder dar testimonio de lo recibido el día de hoy Por la palabra predicada de nuestro amado Pastor Ricardo Claure Tu nombre completo, por favor, hermano Y lo que has recibido el día de hoy Nos amiro Jiménez Realmente fue un día muy hermoso Como compartir el Pastor fue un sosiego, se podría decir Un sosiego justamente para mi vida Y de alguna manera el Señor hablará mi vida por medio de su siervo Entonces estoy muy agradecido con eso Amén Muy agradecido, sí Amén, hermano, ahora se siente fortalecido Sí, claro que sí, por supuesto, ¿no? Para seguir un día a la vez Amén Paso tras paso Amén, poco a poco Amén San San Y beban San Beban de tus aguas de vida San Que su carne seca Es un sabor Cataratas de aguas de vida Agua viva Señor que haga florecer Las flores marchitas En el desierto la soledad Que tu gloria, tu luz ilumine Sus vidas en medio de la oscuridad De las nubes oscuras Que trajo tu espíritu, tu bien Campaña para jóvenes Jesús quiere sanar tus heridas